La Zeta del Zorro Decime, Cristian, ¿alguna vez hiciste la Zeta del Zorro? La hice así, pero seguramente no tan bien como nuestro invitado. Bueno, hoy en Te Veo Pronto, Fernando Lupis. Qué placer, gracias, gracias por venir. Gracias a vos siempre, siempre con esa sonrisa y esa impronta para transmitir todas las cosas buenas con respecto a la salud tanto interna como, digo, interna por lo emotivo y lo físico, ¿no? Me has cuidado toda la vida. 35 años me has cuidado y eso que me he roto de todo porque soy muy inquieto. Ahora, la gente, decime, cada vez que te ve, en vez de decirte hola, te hace hola, te hace el gesto de la Zeta del Zorro. Sí, muchos me hacen eso, sí, todavía sigue prendido. Yo en el 2016 terminé de hacer, colgué la máscara en el Luna Park con 10.000 espectadores que fue, ya habíamos hecho varios Luna Park y es un placer tan grande. Estoy tan agradecido a Guy William haberlo conocido. Me enseñó todo. Yo hoy estoy en el medio de un éxito con Cirano, con el Puma, Goiti y un elenco maravilloso en el Teatro San Martín. Estamos reventando todos los días, mil personas aplauden de pie, minutos y minutos. Nunca viví esto. En 50 años de carrera nunca viví tanta euforia como Cirano. Es que es una obra muy importante. Y bueno, y eso se lo agradezco a Guy William porque yo lo tuve que entrenar al Puma por pedido de él durante seis meses, todos los días menos los domingos y los lunes. Una hora, una hora y media de esgrima. Obviamente que al principio él no sabía nada de esgrima, por eso me dijo yo necesito, Cirano tiene que... Él lo contó acá en Te veo pronto. ¿Cómo le costó? Habló muy bien de vos como profesor. Queríamos hablar vos de él como alumno. No, no, mira, yo no quiero quedar como un tipo que todo el tiempo agradece, pero yo creo que es uno de los mejores compañeros que he tenido en mi vida de esta carrera porque es un tipo que pelea por su gente como ninguno vi, como ninguno. O sea, es una persona que se aprendió el texto casi un año antes porque había que recitar. Es mucho, mucho texto. Y con rima, no es simple. Décime, ¿te lastimaste o lo lastimaste o se... Bueno, en esgrimas siempre pueden haber algún que otro golpe porque... Esto no fue con la espada, ¿eh? No, con la espada no pasa nada porque yo soy muy, muy, muy hincha para que el sistema que me enseñó a mí Guy William, que las hojas tienen que pasar al adversario, al actor, en este caso porque es esgrima escénica, y no, como dicen algunos pseudos maestros de esgrima escénica que están dando por ahí, los que son discípulos míos sí enseñan lo que a mí me enseñó Guy William, yo lo transmito. ¿Por qué tiene que estar el arma pasando? Porque si uno para y se dobla, pega atrás. Si uno, para no lastimarse los ojos, tirame cerca, yo paro acá, sí, pero cuando parás acá, toc, te pegan un ojo. Ese es el secreto más tonto que pueda haber. Entonces, teniendo eso en claro, yo muchas veces le digo estirá el brazo, porque nosotros ensayamos todas las veces antes de la función, hacemos la rutina. Sí, sí, y se quedan un ratito espadeando, ¿eh? No, no, sí, y es una pelea. Yo tuve que ver, él me llamó, me convocó para hacer un personaje que va al ver que pelea contra el Cirano, ¿no? Que el Cirano es un guarro, es un tipo con mucha fuerza y todo, pero también con una dulzura, con un corazón y todo. Todas esas cosas que tiene Cirano de Bergerá. Y él queda con un cabestrillo ahí herido por Cirano. Sí, herido por Cirano. Bueno, qué sé yo, él es muy profesional y logró el sentimiento de hierro, sentir la esgrima y que no sea duro, como cualquiera que empieza un deporte que no conoce, con una disciplina que no conoce, y lo logró, lo logró, pero eso es muy, muy... ¿Vos ganaste un torneo internacional? ¿Estuviste participando, no, acá en Argentina? No, yo, bueno, mi carrera de esgrimista fue... Representé al país 15 años como en la categoría máxima, que se llama, le decimos mayores, ¿no? He ido a tres Olimpíadas, he ido a tres Panamericanos con tres medallas, saqué de plata individual en América, en San Juan de Puerto Rico en el 79, que no se podía llegar a un podio porque era muy difícil, habían cubanos y norteamericanos y canadienses muy fuertes, y yo pude meterme ahí, salí segundo, me gané una beca entre 250 deportistas que fueron al Panamericano, porque era muy difícil sacar una medalla en florete individual. O sea que esas cosas son las... Bueno, después hay muchos campeonatos sudamericanos, nacionales, todo eso que uno hace durante tantos años, 50 años, haciendo esgrima, y 15 años representando al país es mucho. Ahora hago veteranos. En los veteranos estoy tercero en América, hoy, y estoy primero en Argentina en mi categoría. Yo tengo 70, pero compito en 60, en 50, y este año que viene, si puedo, voy a competir en 40 y en 50, y dejo 60 y 70, porque me gusta mucho el combate, me gusta la pelea, me gusta saber que me puede ganar el otro porque es más veloz, porque es más joven, siempre hay un tema con eso, pero el que es más zorro puede ganar. Y con respecto a las setas, cuando yo hacía el zorro, practicaba las setas, fuera de bromas, en las paredes, en las paredes de un teatro, bueno, un lugar donde se podía, que no estaba nuevo. Y no es fácil, no es fácil unirlas con tres trazos, no es fácil, es dificilísimo. Mencionaba recién a Guy Williams, el protagonista del zorro, una serie que todavía hoy se sigue dando porque sigue teniendo éxito. ¿Cómo se cruzaron tus caminos con él? ¿Cómo fue la primera vez que lo conociste? Bueno, la primera vez fue cuando vino en el año 73, o sea, hace 50 años que lo conocí. Y me llamaron porque era el campeón de turno y necesitaban, ¿qué puede hacer Guy Williams hablando del zorro? No va a llevar un caballo al canal, ¿no? O sea, no va a andar a caballo y pararlo. Hace una pelea de grima, entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer una pelea, pero sin protección en la punta ni máscara. ¿Te animás? Pero por supuesto, es mi ídolo. Y de ahí nació una amistad impresionante, impresionante. Hicimos 750 shows. Después hice... Ah, no sabía que era tanto. Sí, 750 shows con una característica. La espada que él usó, que la tengo yo y la expongo a veces en una gira que se llama El zorro entre nosotros, desde la pandemia que no lo hago, pero ya lo volveré a hacer porque es muy cultural eso. Tengo todos los elementos que no tiene ningún jeque árabe, no lo tiene Disney, no lo tiene nadie en el mundo. La faja original, los estribos de Tornado, los que están en la serie, los tengo yo. Y tengo muchas cosas personales de él y del zorro, mucho. Y la gente cuando lo ve, ve la máscara en un cuadro, le pongo adelante, tiene un vidrio para que no lo toquen. Tengo fanales y vitrinas con todos los elementos. ¿De Sargento García nada? De Sargento García realmente no, porque no quiero tampoco desmistificar cosas, pero no estuvo buena onda cuando vino a la Argentina. No, no, era un tipo muy diferente a los demás. Sí conocí al Cabo Reyes en Estados Unidos, yo fui al destape de la estrella en el Walk of Fame, en el camino de Hollywood, y conocí a mucha gente, la gente del elenco del hombre nuclear, era maravilloso estar ahí entre ellos, un argentino entre todas esas gentes, y todo eso me lo hizo hacer Guy Whelan. Soy un agradecido enormemente a Guy. Me catapultó, me hizo entrar por puertas difíciles para un actor que empieza recién, y yo era el zorrito, y me sacaban notas en las revistas, en los diarios, por todos lados, entonces yo entré muy fácilmente. Era cari lindo, entonces me contrataban para hacer personajes en las novelas, el hermano de la protagonista, entonces tenía suerte. Y la suerte la aplaudo, la acompaño, la refresco, y también hay que instruirse mucho en esto, porque hay que aprender. Los otros días decían, ¿cómo puede ser que nadie se daba cuenta que el zorro era el único que tenía bigotes en todo el pueblo? Y ¿cómo puede ser que por una máscara no sabía? Es el único que tenía bigotes. Bueno, esas son las convenciones que al niño que llevamos dentro, así sea el abuelo o el sobrinito, o quien sea, al niño verdadero, necesita tener claro las cosas simples de la vida. Que el que tiene cara de malo, por lo general es malo. El que tiene cara de bueno, por lo general es bueno. Entonces todas esas cosas tan simples, le da seguridad a la persona, le da al niño que tiene el abuelo, le da seguridad. Y los chicos miraban, o la gente que mira muchas veces, por lo general son chicos, que miran un programa, es para después contarle al otro, ahora mirá, vas a ver el caballo que no se cae al río, no pasa nada, quedate tranquilo. Entonces ya tiene, es una maravilla eso. Y Guy William y Disney no querían colorearlo hasta que ellos vivieran. Y es así. Cuando falleció Disney, quedaba Day y dijo, no, hasta que yo viva no lo van a colorear, porque esto fue pergeniado en blanco y negro. Ahora, eso de hacerlo en blanco y negro, y tan simple, y tan directo, hizo que fuera algo mundial. Hoy en día se ve en el mundo, en muchos países, y sigue dando el zorro, así que bueno. y los argentinos somos muy fanáticos, los venezolanos muy fanáticos, los franceses muy fanáticos, son los tres países más grosos donde se mira el zorro. Es espectacular. Es espectacular. Contaste que estuviste en Juegos Olímpicos, ¿en qué Juegos Olímpicos estuviste? ¿Qué podés contar de eso? Bueno, el primero fue en el 72, Múnich, München. Estabas en la Villa Olimpia cuando pasó lo de los judíos. A 30 metros lo veía. Recuerden, para los que no recuerdan, porque son jóvenes, que hubo un secuestro de una organización, digamos árabe, de 11 atletas judíos, y los terminaron matando a todos, y fue un escándalo mundial. Un escándalo mundial, y es ahí donde... ¿Vos estuviste en ese momento? ¿Eh? ¿Estuviste? Sí, sí, estuve, porque encima, nuestro edificio estaba en una punta, pero que doblaba. O sea, evacuaron todo lo que estaba en frente a Israel, pero Argentina como estaba, no había peligro de en tiros de si había balaceras. Los policías vestían una ropa deportiva muy conocida, de nombre de un animal, y estaban con ametralladoras y chalecos por todos lados. No, fue terrible, terrible. Mancillaron al mundo, al mundo, porque fue el primer acto grande y universal, porque estaban todos los países del mundo ahí. Entonces fue terrible. Cinco días paramos. Los deportistas tenemos parábolas deportivas, ¿no? O sea, que una curva deportiva, que estamos para... Nos entrenamos para el campeonato. Y, y bueno, que nos frenen el entrenamiento y la competencia, sobre todo, porque algunos se podían entrenar fuera del ámbito normal, pero no podíamos salir. Claro. Estábamos presos de eso. Cinco días, y después se realizó. Después vinieron los de, los juegos de, de, Canadá, 76, ahí anduve mejor, o sea, también tiene que ver con la edad. Hay veces que los argentinos somos muy exigentes, o los sudamericanos, y decimos, eh, pero fueron y no ganan ninguna medalla. Bueno, no es lo mismo competir contra gente de, de Europa, que todo el tiempo, todo el tiempo están viajando, cruzan un país como nosotros vamos a Córdoba, a Rosario, y hay diferentes, este, potencias en cada país, ahí se aprende mucho más, y, y bueno, nosotros nos cuesta más, porque estamos en el fin del mundo. Así que, y después la, la tercera Olimpíada, Múnich, clasifiqué, y una semana antes, seis días antes, el Comité Olímpico se volcó, se acopló al boicot de Estados Unidos, con la Guerra Fría. Moscú, no pudimos ir, nos dieron la medalla, tengo la medalla, bueno, nos dieron la ropa, el bolso con todo, qué sé yo, pero lo lamentamos, y estábamos a punto caramelo para mí, y yo que en esa época ya le ganaba campeones mundiales y olímpicos, que le he ganado varios, o sea, no es fácil ganarla a uno que tenga mucha trayectoria, y bueno, he salido tercero en Alemania, en 358 esgrimistas, de 10 países, les gané campeones olímpicos y mundiales, y pude entrar en dos días de competencia, bueno, son cosas que no se saben de los deportes, que son más amateur, no, más no, éramos amateur, no cobrábamos, y competíamos contra, por ejemplo, Italia, son todos policías, carabineros, y ganan miles de dólares por mes, nosotros a veces tenemos que pelear por la hoja, que valen 150 dólares cada hoja, se te parten un, esas cosas, pero bueno. te hago una pregunta, que siempre fue una duda, cuando hacías este gran show, este espectáculo, que lo hiciste en el Luna, y en varios lugares, ¿te caíste del caballo? Porque andabas a caballo, ibas a dar vueltas, venían los indios, estaba el sargento García, ¿te caíste alguna vez? Sí, me he caído, y violentamente, en una, en Canal 13, estábamos haciendo el zorro entre nosotros, en, grabando en Tandil, en los escenarios naturales de Tandil, que son maravillosos, muy parecidos a Los Ángeles, y bueno, había una bajada larga, 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 y este, dos veces me caí ahí con el caballo, en una me quedé colgando así del cuello, y saben cómo, y el caballo seguía corriendo así, y de la única manera, porque se me voló el sombre, lo quise agarrar, y el caballo se me desbocó, perdí todo, todo, claro, soy jinete, pero no vivo como un jinete, o sea, que el que, me respete el que es jinete, porque yo sé andar a caballo, y hago trucos, pero en ese momento, se me, me caí, y me acuerdo que la única manera de frenarlo, fue morderle el cuello, te lo juro, por, por mi vida, me mato, me mato, no sabés lo que era, aparte precipicio acá, era terrible, y después otra, en una parada de dos manos, de dos, parada de manos, es levantarlo, ¿no? Se me dio vuelta al caballo, y no, y se cayó medio arriba mío, tengo todavía doblada la, la casoleta, que es muy dura, duro aluminio, de sable, con mis costillas, con él, pero siempre lo tengo acá, el monstruo gigantesco, de Furman, es un notón, Fernando Lupis, mordió al caballo, por la palabra, porque no tenía otra manera, ¿cómo? No lo podía soltar, porque la mano no le podía pegar, las patas, no sé dónde las tenía, lo único que tenía era la boca, y le mordí el cuello, para que frenara, te lo juro, y cuando llegué, puteé a todo el mundo, me enojé, no sé por qué me enojaba, con todos ellos, ah, porque yo les decía, háganme la seña, no me habían dado un walkie-talkie, y entonces, yo no sabía cuándo tenía que bajar, claro, me hacía la seña así, vos no podés hacer la seña así, porque vos ves una manito, que hace así, nada más, me hubieran hecho así, con un pañuelo, y yo salí corriendo, y se me desbocó el caballo, pero eso no pasa siempre, no pasa siempre. Bueno, la verdad, Fernando Lupis, es un personaje, que yo adoro, que nos ha hecho disfrutar, y nos hace disfrutar, hoy con Cirano, y toda la vida con el zorro, y como en lo personal, te digo un tipazo, de buena persona que sos. Te veo pronto, es un programa que acá en la revista Pronto, lo hacemos, y tenerte a vos es un honor, un gusto, y acá con Cristian Banet, el director, te agradecemos enormemente. Bueno, Cristiano, Roberto, yo les agradezco este espacio, me gusta comunicarme, y estoy muy feliz pasando este momento maravilloso, llevamos 18 funciones, perdón, gracias, 18 funciones, con casi 18 mil espectadores, estamos metiendo mil por día, y tal es así que terminaba el domingo, y terminaba el contrato, pero la directora que hoy es ministro de... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Patricia? por todo el elenco, luchó por esta obra, y lo logramos, vamos a estar todo el año que viene, hasta agosto, empezamos en febrero, recomenzamos en febrero, porque el teatro para todo enero, y después vamos a hacer gira, y van a chicar la escenografía, porque es gigantesca. ¿Cuántas personas son? Y casi 30. ¿Y vos sos el más alto? No, no, no hay más altos, no hay. No, no, no hay más altos, no hay más altos. No, no lo respetan. Vos lo ves todo vestidito, verlo a él es el fino del pueblo. Es decir, la esgrima te debe dar un porte, porque es como, hay un estilo ahí que se... Bueno, yo enseño eso también, o sea, que la esgrima no solamente es el combate, sino que también es la disciplina que tenés que llevar. Bueno, vos fijate que él ahora, a los 50 años, son 50. Son 50. Se le cayó dos sotas. A los 50 años, el porte que tiene siempre está derechito. Y eso que se ha caído de caballos y... Sí, bueno, pero son... Pero qué extraordinario que hayas podido juntar las dos pasiones de tu vida, tanto en el zorro como ahora en el cirano, que es, digamos, la esgrima y la actuación. Es una maravilla, una maravilla. Y cada día para mí es una función, es un duelo, un duelo donde tenés que tener mucho cuidado, no lastimarlo a él, ni que él me lastima a mí, pero tiene que ser vibrante, muy vibrante. Y cada vez lo estamos mejorando más. Y el Puma se pone re contento, porque realmente es lo que decía a mí, para mí, lotería sería bingo o lo que sea, es que venga alguno del público y me diga, vos hacías esgrima, ¿no? Y se lo han dicho los esgrimistas. Este no hacía esgrima, pero me preguntan a mí, me dicen, pero él nació con el sable en la mano, por ejemplo, el que era sablista, decía eso, porque esto es espada, es como un duelo, pero después le hacemos el tema del sable, que la espada no lo digas a nadie, no corta de costal, no tiene filo. Yo tengo dos tramontinas, después practicamos dos y yo. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.